y ya arrancamos directamente con una nota con un amigo también de la casa que ya ha venido ya hace como un año la última vez que estuvo por estos lados hablamos del querido Hernán Montenegro que está presentando vaya, se puede encontrar disponible en muchas de las librerías de nuestra ciudad el portador de La Luz su último trabajo realizado y es increíble todo lo que he escuchado acerca de él no he podido leerlo todavía a diferencia de Senda Sangrienta cuando fue la última vez que hablamos de eso pero tengo muchísimas ganas de leerlo Hernán, bienvenido una vez más acá a esta rica mesa Gracias, gracias por recibirme acá me encanta venir a Spin Off me encanta venir a tus programas en general sos alguien que de verdad disfruto venir y escuchar lo que tenés para preguntarme y charlar con vos y con el profe también que le gusta a Tolkien ya estamos la... vamos, bien así que sí arrancamos bien arrancamos bien este... che, nada más que nada primero felicitarte por la repercusión que está teniendo el libro ya una semana y está absolutamente agotadísimo en algunas librerías que tuvieron que respondieron acá por suerte me escribieron libreros amigos y me dijeron che, por ejemplo el domingo me escribió una amiga y me dice che, me vendieron seis libros hoy para mí que vengo como del underground es como seis libros lo vendían dos meses es como una locura para mí todo esto así que súper contento y nada esperando a ver qué sigue qué bueno aparte también he estado viendo todo lo que estuviste haciendo con el festival con la feria del libro y demás con todo eso es muy bueno mucha gente amiga que estuvo ahí el gran ese quiere que le mandamos un saludo enorme un gran colega ese también otro escritor que le mete a su mundo amigo de la casa también pelea todo el tiempo yo también lo reimpulso decirle che, buscate un editorial que edite esto porque uno solo puede llegar hasta cierto punto después necesitas tener un equipo atrás y la historia de Reaper merece tener ese equipo atrás totalmente totalmente contanos un poquito del portador de 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 la luz puedo notar simplemente con leer la la simpnosis por decirlo de alguna manera ciertas inspiraciones ciertas inspiraciones huele mucho Neil Gaiman también por supuesto huele mucho eso pero contame vos y bueno para hacerlo resumido la historia empezó con llegué en 2018 llegué de mi primera clase del taller narrativa y llegué como entusiasmadísimo y dije bueno quiero finalmente escribir una novela de principio a fin esa era mi misión y dije ¿qué puedo escribir? y yo justo en ese momento estaba leyendo los cómics de Lucifer y me acordaba que Neil Gaiman decía que él empezaba sus historias con la idea de che ¿qué pasaría así? ¿qué pasaría así esto? ¿qué pasaría así aquello? entonces teniendo ese cómic de referencia yo estaba obsesionado encima con la verdad podía conseguir los integrales cuando se podían comprar cómics integrales la DSC claro entonces yo me acuerdo me había leído el cómic y me había leído Paraíso Perdido de Milton que es un poema viejísimo y era como che ¿cómo puedo mezclar esto? fusionar esto y creo que la pregunta que empezó fue ¿qué pasaría así? Lucifer ya está derrotado ya no quiere pelear más pero en lugar de tomarse unas vacaciones en la tierra él es noble y tiene un sentimiento de lealtad absoluto de los ángeles caídos es como él no seguiría así dejándolos en el infierno y como que todo eso al personaje le pesa y cuando le llega la noticia de que su padre en el cielo desapareció en la oscuridad los ángeles piensan que el padre murió que algo lo destrozó que algo pasó pero él sabe que la oscuridad es un reino que está aislado del reino del cielo y del infierno aunque en el cielo hay un lugar donde se puede acceder a la oscuridad que solamente Lucifer conoce entonces él toma esto como una oportunidad de negociar él sabe que los ángeles sin su padre están en crisis entonces dice bueno acá tengo la chance de poder ganar que es ir al cielo y decirle miren yo voy a la oscuridad lo busco a nuestro padre lo traigo a cambio ustedes me dan liberación e indulto a mis ángeles caídos es muy bueno se la juega por lo suyo quizá por él justamente él no se la juega por él porque él está como muy ya está ya está él está más allá del mal y también por eso toma esa decisión porque como él sabe lo que hay en la oscuridad dice bueno de últimas si muero ya no me importa como que él ya está más allá del bien y del mal entonces es como dice eso me tomo el riesgo y lo hago por ellos el riesgo perfecto y inspiraciones no de autores sino así de conceptos que viste en algún lado o leíste o y mirá lo tengo acá el profe y si el profe lo lee va a decir mirá que parecido a la edad dorada de Gondor que es el cielo va a decir el profe o cuando vea por ejemplo el infierno obviamente hay ciertas similitudes con lo que es Mordor que son pequeños tributos que fui dejando y después yo diría que en las batallas especialmente en ciertas batallas individuales hay una gran inspiración en Caballero del Zodiaco ¡Uy! me vuelvo loco me emociona en las armaduras por supuesto también yo siempre intento bueno vos lo viste en Sendas Sangrientas yo intento contar una película también entonces yo quiero que esto tenga los momentos épicos tenga ese Peter Jackson pero también tener en los combates individuales tener no solamente el digo Calle del Zodiaco por los poderes que pueden llegar a verse sino la estética y también la emotividad ahí va que ahí es donde juega un papel principal las motivaciones de Lucifer para no rendirse ¿no? perfecto ¿Pero que Fer? yo por ahí va las preguntas que tengo más para el lado de lo económico primero que esto que mencionabas que está medio difícil hacerlo solo como le pasa a ese que está tratando de remarla solo ¿cómo está hoy en día? porque bueno vender seis libros en un día es bastante guita aunque no lo parezca porque está muy difícil el mercado ¿cómo se va llevando eso? mirá yo tengo la suerte de que este libro lo sacó una editorial grande bien yo firmé hace un año y esperé pacientemente que el libro salga me pasó un poco lo que le pasó a King con Carrey él firma por los derechos de Carrey con la editorial de Double Day y esperó un año y moneditas porque claro es como que es una editorial grande es como ellos tienen sus autores famosos que venden si si los tiempos de salida es como las películas en el cine claro encima yo que tengo esto de que yo no soy es que no soy un influencer claro pero es que de repente es una bueno Hernán está de moda saquémoslos ahora que está de moda el libro ya es como bueno está bien entró un manuscrito nos gustó el manuscrito pero no hay ningún apuro por sacar esto claro no es que es che hay que aprovechar antes de que pase el cuarto de hora si si hay que esperar los momentos que yo yo esperé seguí escribiendo obviamente es como que tenía esta ansiedad de ver el libro pero lo que me pasó me trasesperaba es que me quedé sin copia de Senda Sangrienta y dije bueno voy a enfocar este tiempo en ver si vendo más libros de Senda Sangrienta y cuando fui a volver a imprimir los libros casi digo no, no, no lo hago me arriesgué pero no es como que hoy en día la industria del papel si no estás en una editorial grande se hace muy cuesta arriba porque los costos son mucho entonces vos de repente tenés que imprimir en tu bolsillo esperar recuperarlo mirá por darte un ejemplo yo te voy a decir esto fue hace dos meses así que imagínate lo que puede cambiar en este país si no dos meses bien yo cuando empecé con Senda Sangrienta en 2021 imprimir cada ejemplar me costaba 400 pesos y enviarlo por correo argentino me costaba 300 pesos dos años después el costo de cada libro estamos hablando de hace dos meses igual 1800 pesos cada libro y hoy en día el correo argentino cuesta 2000 pesos entonces yo de costo tengo por ejemplo digamos que a inflación de hoy te puedo decir que tengo 5500 pesos de costo entonces que es lo que sucede yo no puedo estar en librerías porque las distribuidoras si vos no imprimís mínimo mil ejemplares no te distribuyen entonces yo tengo que venderlo por internet tengo que acercarme a vos y tengo que decir bueno está bien te compro el libro en físico ¿cuánto cuesta? y te tengo que decir 6000 pesos para recuperar mínimamente para recuperar o tal vez ni siquiera recuperar sino como ganarle teorizando que cuando imprima va a salir 2200 y no 3 claro entonces se vuelve muy cuesta arriba porque de repente yo un desconocido para vos y me decís bueno link de pago y no link de pago es en el mercado de pago con recargo claro entonces vos decís che de verdad voy a invertir 7000 pesos en un autor que no conozco en cambio lo bueno del portador de luz que está en todas las librerías es está 7500 pesos ok genial 3 cuotas sin interés che hoy es la cuenta de NI ah me cuesta 2500 pesos menos che tengo modo tengo esto tengo aquello ya vos es mucho más redituable en cuestiones también de tiempo a mi me es redituable de tiempo de que yo no me tengo que preocupar por nada vieja escuela me da las regalías cada tanto y bienvenido sea porque en realidad lo que a mi me importa que es lo que yo hablaba con ese que ese que él está ahí en la lucha yo no hago esto por dinero claro no obvio uno quiere ver su libro yo quiero ver mi libro y yo quiero que al libro le vaya bien no por decir che quiero ser J.K. Rowling yo quiero que al libro le vaya bien y que me digan che la verdad nos sorprendió le fue muy bien para que me digan que más tenés claro porque yo tengo en mi computadora un montón de personajes que amo y quiero que todo el mundo los conozca pero había pasado y yo le decía a Ezequiel yo le dije mirá se volvió tan complicado que yo la continuación de Ser Sangrienta que la tengo escrito hace dos años no la voy a sacar por mi cuenta porque es imposible porque es imposible también por el hecho de que yo siempre intento apuntar un poco más arriba entonces Ser Sangrienta no tuvo editor este libro si tuvo un editor claro te lo puso la editorial no podés bajar de eso claro entonces si yo quiero ir por mi cuenta a contratar a un editor son 500 mil pesos plata de hoy porque él lo que hace es agarrar todo el manuscrito leerlo y decir che acá bueno esta escena no sirve esto tal vez podés ampliarla por acá Ser Sangrienta fue visceral y agradezco pero la suerte que tuve de que todos los lectores que leyeron Ser Sangrienta siempre tuvieron buenas palabras porque no tuvo el tratamiento que tuvo el portador de la luz y por eso a mi me gustaría algún día poder reeditarla y si darle ese tratamiento una segunda edición ya con claro ampliada corregida en ciertas partes me gustaría por ejemplo hacer cuando Neil Gaiman reeditó Neverwhere hizo un capítulo extra de un personaje y a mi me pasaría que me encantaría porque yo hice un personaje llamado Roxy capaz de los primeros capítulos y tiene un final clave claro y tiene un final trágico muy rápido y a mi me sorprendió que la cantidad de mensajes que onda che como la vas a matar tan rápido o mensajes revive ¿no? va a revivir y yo como y no sé ¿no? pero me gustaría por lo menos darle a esos lectores un no sé una precuela spin off de no no pero lo mismo Ser Sangrienta hacerte un capítulo que la última noche de Roxy y darte por lo menos 30.000 palabras del personaje ¿no? de su punto de vista de su narrativa eso es lo que me gustaría hacer a mi ¿viste? pero bueno todo eso depende de como le vaya a la novela que está acá que espero que le vaya bien porque a mi me encanta yo todavía no puedo creer y si ya está teniendo la repercusión que tuvo con solamente una semana agarrate amigo y aún falta todo hacer todo el trabajo de prensa falta un montón de cosas que yo las quiero todas ya porque encima es mi primer hijo o sea no fue el primero editado pero fue el primero fue el que más me enseñó yo lo tuve que corregir es como Carrie para Stephen King fue el cuarto que escribió pero era una cuestión de que lo terminaba cuando la terminaba por primera vez vos imagínate que yo te hablo de todo esto fue entre 2018 y 2020 los primeros capítulos eran capítulos de 3 hojas de Word y los últimos capítulos eran hojas de 20 hojas de Word porque mientras tanto yo hacía el taller de narrativa y iba afilándome y leía obsesivamente entonces cuando llegué a la pandemia que tuve tiempo de sentarme era como bueno yo no puedo tener capítulos de 3 hojas 3 hojas 3, 3, 3 7, 7, 7 13, 13, 13 20, 20 no todos tienen que tener 20 hojas y fue un trabajo de años de sentarme siempre y pensar che este personaje sí este personaje no después cuando firmé el contrato que empecé a trabajar con la editora ella me decía che me gustaría ver más de estos personajes y para mí eran personajes como súper secundarios que yo tenía historias para esos personajes pero no sabía si a la gente iría a enganchar eso y cuando le digo bueno tengo estos bocetos me dijo si me encanta es por ahí y era como un ping pong literario e ir viendo como iba creciendo todo entonces por eso me quedó como ese remordimiento de gozones sangrientas que tal vez si yo tenía alguien que me diga che ¿por qué no metes más de esto? claro darle una revisión porque a mí me pasa no es que yo no tenía como la imaginación o no tenía como o estaba bloqueado con ese personaje no yo tenía todo en mi cabeza pero yo pensaba ¿les interesará saber tanto desarrollo tanto world building? no no creo y después cuando veo las críticas me hubiera gustado más que esto yo digo no porque como me perdí esta oportunidad entonces por eso quiero que todas mis obras de acá en adelante tener la suerte de constar con un equipo de trabajo que me diga si es por acá seguí vos seguí después de última te cortamos nosotros pero traemos manuscritos gordos así bien grandes en mil palabras que después vemos pero metele y te iba la última vez que nos vimos hablamos de bueno las inspiraciones los libros hablamos obviamente de los señores de los señores y yo te comenté Liliana Bodoc la saga de los confines ¿lo pudiste leer? todavía no metele todavía no porque estoy con yo trabajo una hora por día y estoy intentando yo tengo me manejo por sesiones y me compré muchos libros de Stephen King y estoy con eso estás en otra onda no es que estoy en otra onda sino es que como yo no puedo leer dos libros a la vez es como yo leo un libro y me caso con ese libro ahora estoy con La Zona Muerta antes estaba con Ojos de Fuego y tengo todavía lo tengo hace un montón el libro de la saga de los confines me tengo que sentar a leerlo pero bueno lo tengo al otro viejo créeme que es tenés que terminar primero ese si va ahora me va a sacar Holly va a sacar Holly ahora en Cosi y lo más probable es que vaya a comprar Holly corriendo la saga de los confines para mí es el mejor trabajo que se ha hecho después de Tolkien en cuanto a fantasía y es autora argentina bueno justo lamentablemente falleció hace un par de años Liliana Wodok pero increíble yo tenía ese debate con un amigo que es escritor y es periodista y hablamos de eso de cómo consumimos fantasía pero es todo fantasía de afuera yo lo que hablaba con él que creo que que me gustaría que la gente llegue a Lucifer es que no es lo mismo la moral de un villano o héroe norteamericano o europeo que la que puede dar un autor argentino entonces yo lo que hablaba con él era eso era que a mí me gustaría que se empiece como tal vez como Mariana Enríquez ya se hizo ese puntapié porque Mariana Enríquez está bien no es fantasía es terror pero es un terror que es como Stephen King hecho Stephen King hace todo en Maine y Mariana Enríquez hace todo en Argentina y como que ya se empezó a valorar que haya algo sobrenatural antes era como no es literatura menor y la gente mucho policial acá acá siempre fue todo mucho más serio como no se jugaba mucho con eso pero para mí es súper importante porque la fantasía épica ella en Argentina obviamente va a tener más cercanía o tal vez más color para un lector argentino que leer Brandon Sanderson que es como es una bondad muy blanco-negro que el norteamericano es muy blanco-negro en cambio acá yo creo que cualquier libro de fantasía siempre va a ver gris acá lo bueno igual es que también el lado del que lo apuntó la autora es más bien para todo lo que es América Latina lo llevó mucho para ese lado para los pueblos originarios es fantástico para mí eso es lo que hay que rescatar porque a mí me pasa por ejemplo yo tengo una historia que es un fantasía sobrenatural que la tengo en el manuscrito de hecho que cuando se lo presenté a mi maestro del taller de narrativa me decía esto está re bueno porque esto está hablando de la colonización o sea vos acá escribiste sin querer porque uno no puede escapar a la sociedad en la que vive vos escribiste algo que es anticolonizador vos es un personaje que vive en Mar de Plata caza demonios y él vive acá y está exiliado ah si me la comentaste claro él está acá exiliado y lo que sucede es que se arma una guerra esotérica en Europa y empiezan a salirse europeos empiezan a exilar acá y como acá no hay un control de ocultismo ni nada ellos llegan pensando bueno yo vengo acá y hago lo que quiero y para mí yo realista describí una especie de Batman esotérico que era como en Ciudad Gótica acá no tu crimen acá no y él me decía que no que era básicamente alguien que sabía que querían colonizar y se los impide y a mí me sorprendió eso y dije bueno es verdad y empecé como a tomarlo por ese lado y el personaje como que tiene esa postura de ustedes váyanse a su lado con sus guerras con sus temas dejen de querer explotarnos a nosotros es algo como que sale innato sí terminándose claro por contexto también es que es el contexto uno no puede escapar al contexto es como por ejemplo cuando dicen no porque la obra de Tolkien es muy cristiana y si si era un cristiano devoto claro o Stephen King lo único que habla es de obreros en Maine bueno el tipo hasta que la pegó con Carrie era un obrero de Maine sí 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 hay una crítica muy fuerte lo mismo que Alan Moore en su momento totalmente en Inglaterra pero y eso es lo que yo valoro porque es lo que Stephen King cuando ganó un premio dijo yo lo que siempre intenté hacer era por más que las situaciones sean inventadas onda del vampiro posesiones los personajes son reales o sea y trata de gente real y cómo reaccionaría esa gente frente a eso y para mí eso es fundamental ahí yo dije acá es donde hay que trazar la línea entonces yo cuando hice el portador de la luz dije bueno a ver vamos a jugar con esto si el humano está hecho a obra y semejanza de Dios por lo tanto nosotros somos calco de Dios sin los poderes de Dios entonces Dios es gris y por lo tanto los ángeles también son grises y los demonios también son grises en todo caso son humanos que se manejan con una doctrina que puede ser como cualquiera de nosotros que vea el mundo en blanco y negro o el mundo en gris y te puedes decir que los demonios son los más egoístas y buscan siempre su bienestar mientras que los ángeles son un poco más dogmáticos y dicen no no el mundo funciona así porque alguien dijo que funciona así y yo me rijo por esto entonces son vos vas a leer la novela y no es como una satirización el demonio no es lo más malo del mundo no van a decir yo soy maldad no vas a ver vas a ver gente egoísta vas a ver gente que dice che a mi me gustaría hacer esto porque esto me conviene y en los ángeles vas a ver gente que tampoco que es valerosa sino dicen no a mi me dijeron que yo haga esto y lo tengo que cumplir como si fueran soldaditos entrenados y después los más elevados son los que toman decisiones por sus otros motivos por motivos nobles principalmente Lucifer o sea Lucifer es el más noble de todos y es el más mal interpretado y también es como un poco la historia de redención y a la vez dije bueno entonces si estamos todos hechos a la semejanza a Dios entonces Dios va a tomar estas decisiones porque él también va a sentir arrepentimiento va a sentir que se equivocó con los hijos es una historia también familiar es una historia de padre e hijos entonces por eso me gusta mucho además de bueno toda la parte épica que me encanta me gustó porque a mi me pasaba que cuando escribía esta novela yo había lo o sea esto lo razoné ahora yo escribí esto al año que falleció mi papá y entonces hay ciertos momentos de la novela que a mi me afectaban un montón y yo no entendía por qué me afectaban tanto cuando escribía cierto diálogo cuando lo empecé a editar dije uuuh claro toda esta parte estoy duelando a mi viejo en esta parte el subconsciente trabajando exactamente viste y eso me sorprendió entonces por eso me encanta cuando ahora hay por suerte lectores que ya lo compraron lo lloraron en dos días y me dicen che en esta parte lloré en esta parte lloré en esta parte me recontra en el leer en esta parte estaba como no puedo creer que esto está pasando me pone feliz porque son las partes en las que yo estaba o llorando o diciendo no puedo creer que se me ocurrió esto y me ponía como súper motivado me ponía a escribir me ponía la música del señor del fondo la música de carrera del soyaco del fondo era como aumentame esta emoción entonces cada vez que me dicen me emocioné acá 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 digo increíble porque yo cuando escribí también me emocionaba y eso es increíble hablando de Lucifer y te saco absolutamente de eje que no lo charlamos que te pareció la primera temporada de Sandman me encantó me encantó lloré me acuerdo que en un momento imagínate reíte pero estábamos con mi novia viéndolo mi novia estaba con un miedo y un terror porque ella vio como estuve yo con Rings of Power ella me veía llegar puteando y odiado con el mundo y de repente es como que éramos viste How to be your mother cuando Ted le pone Star Wars a la que iba a ser la esposa está Ted cada rato mirando a ver por favor que le esté gustando ella estaba en plan por favor que le esté gustando por favor que le esté gustando porque era como esto me salva me salva la fe en el streaming o no y me acuerdo que creo que lo vi a sueño y en un momento digamos no sé todavía no tenía el primer capítulo yo estaba llorando y me dice ¿qué te pasa? yo no siempre lo imaginé así le digo habla como lo imaginé y me dice ¿cómo vas a hacer como hablás si es un cómic? y me lo imaginé así le digo hermoso y creo que la vi un montón de veces el capítulo que a veces es Hot Hotline lo vi como 30 veces después del capítulo extra el capítulo del bar no me despoilen que yo estoy en live oh bueno el capítulo hay un capítulo de los extra del capítulo como un bonus que te regalan que trata de un escritor que está bloqueado me encantó me encantó porque no te voy a no te voy a espolear nada pero básicamente él le hizo un libro que le fue bien pidió mucho ganó mucho le dieron mucho adelanto por otra novela y el chabón estaba bloqueado y el chabón se sentaba y estaba como así mirando y como que buscó una solución mágica porque no escribía le tenía miedo al hoja en blanco claro y eso es algo que siempre se habla mucho y yo que leí mientras escribo Stephen King Stephen King dice la musa o el muso no existe y si existe es un chabón que te odia te detesta y recién cuando le limpies la casa le armes el mueble le hagas de comer le limpies la cocina tal vez ahí te va a mirar y te ha sido toma un poquitito y eso ¿en qué se refiere a sentate a escribir hacer el trabajo porque no vaya la inspiración lo que él dice es que se pone como meta escribir seis páginas por día yo tengo como meta escribir mil palabras por día de lunes a viernes no me importa son buenas es como tengo que hacer esto tengo que llegar a esto y nunca tengo momentos de inspiración o si los tengo nunca los además hace poco tuve uno que estaba escribiendo como que yo una parte de la parte 3 siendo sangrienta que no sabía cómo seguirlo yo sabía que va a terminar de cierta forma pero no sabía cómo seguirlo y de repente es como que no sé porque estaba viendo Samurai X el remake y cuando introdujeron un personaje dije era por acá pero fue un segundo que le dije a mi novia le digo bancame media hora y me fui a la habitación donde ella usualmente trabaja y cuando ella no trabaja yo escribo me senté y en 20 minutos tenía mil palabras mil 300 palabras porque el personaje apareció lo vi al personaje vi el diálogo vi todo y como que me bajó la información y era como tengo que captar esto ya y creo que la última que pasó eso fue en 2020 si no es sentarme a escribir sentarme como pensar qué escribo qué escribo increíble Hernán nada agradecerte el tiempo recordamos el portador de la luz ¿en dónde lo encuentran? en todas las librerías del país todas las librerías del país me encanta me encanta vos decís eso sos de San Telmo en la librería tenés un Jenny en Bariloche anda hasta ahí tenés un palito en Buenos Aires anda hasta ahí hay un libro de la arena está ahí está en todos lados Jenny, Cúspide en todos lados se lo voy a recomendar a un par de amigos que tengo por allá colegas también que andan en nuestra misma nuestra misma onda agradecerte gracias por siempre y bueno gracias por tenernos acá las puertas abiertas siempre cuando quieras genial sabés muy bien acá que una mesa más dentro de este universo friki que no